Este consejo tiene como finalidad ser un instrumento de participación democrática en la gestión educativa que afecte al municipio de San Roque y órgano de asesoramiento en temas tales como disposiciones municipales que afecten a los temas educativos y distribución de los gastos que materia educativa. Puede elevar informes a la Delegación de Educación o a la Administración que corresponda sobre distribución de los alumnos a efectos de escolarización, propuestas de convenios para mejorar el servicio educativo, constitución de patronatos e institutos municipales de educación, adaptación de la programación al entorno escolar, así como cualquier otra cuestión relativa a la promoción y extensión educativa que corresponda al Ayuntamiento. En cuanto a los miembros de la Comisión Permanente, además de la vicepresidenta Mercedes Sánchez, se nombró a Salud Zambrana, del Colegio Santa Rita, como representante de la Administración Educativa, a Gloria Rodríguez, del Colegio Santa María Coronada, y a Ester Hinojosa, del IES Carlos Castilla del Pino, por el profesorado a Juan Carlos Aguilar, del AMPA del Centro San Bernardo, y a Josefa del Fresno, del AMPA IES Cadalso, y a Marta Andreu, del IES Mar del Sur, y a Santiago Carrasco, del IES Castilla del Pino, como representantes del alumnado. Para Mercedes Sánchez es muy importante que se consolide este Consejo Escolar Municipal en San Roque, y con el nombramiento de esta comisión permanente ya se está más cerca. El municipio de San Roqueño tiene una dispersión de barriadas importante que viene a generar alguna que otra problemática, por lo que, según la concejal, es necesario también dar voz a toda la comunidad escolar para, entre todos, buscar soluciones y responder a algunas de las necesidades que puedan surgir en este ámbito.